El Mundo de Linda Hola bienvenidos al Mundo de Linda El día de hoy les traigo una receta deliciosa y económica Un delicioso picadillo de res 5 dientes de ajo, 4 a 5 jitomates, 1 cebolla cabezona, 2 cebollas cambray, 1 pimiento morrón y cilantro En una sartén con aceite vamos a poner a sofreír los dientes de ajo El jitomate puede ser completo o partido por la mitad Le vamos a agregar también la cebolla cabezona Y si ustedes gustan le pueden poner pimiento morrón o pimentón Yo le voy a poner un poquito de salsa BBQ Reemplazando el poquito de azúcar que se le pone a las salsas que llevan jitomate para evitar su fermentación También le voy a agregar un poquito de cebolla cambray finamente picada con cilantro Una vez que mis vegetales ya están listos voy a preceder a licuarlos Lo voy a ayudar el proceso con un poco de agua acompañada de una cucharadita de sal y paprika o pimentón en polvo Para que le dé color y ayudar que la mezcla no sea tan espesa Una vez que mi preparación ha sido licuada la voy a reservar mientras que empiezo con el siguiente paso Para condimentar la carne vamos a necesitar un kilo de carne molida, sal y pimienta al gusto Ajo, cebolla cambray y cebolla cabezona, sean polvo o natural y la dejamos reposar En una sartén vamos a poner un poco de aceite y este paso es opcional si ustedes gustan Ponerle cebolla cambray con cebolla cabezona y cilantro ralladito picadito finamente Una vez que ya está se le agrega un poco de sal y se procede a agregar la carne molida Este paso si ustedes quieren, si no ya con el adobo que tienen la carne es más que suficiente Ponemos la carne y la vamos a cocinar muy bien Una vez que la carne ya está cocida vamos a apagarla y la vamos a dejar reposar Dos kilos de papa, un diente de ajo media, cebolla cabezona, una cebolla cambray, una rama de cilantro Una cucharadita de sal y la papa cortada en cubitos Hasta que esté blandita la papa se deja cocinando y se escurre y se deja reposar En la olla donde vamos a preparar nuestro picadillo vamos a poner dos cucharadas de mantequilla Y vamos a saltear nuestra papa que previamente cocinamos y escurrimos Mezclamos la papa con la carne molida que ya previamente teníamos cocida y la revolvemos muy bien Si su verdura es fresca la vamos a cocinar de la siguiente manera La zanahoria la vas a pelar, la vas a cortar en cubitos Si consigues los chicharitos en su vainita los vas a desgranar O si los consigues ya desgranados sencillamente pones todo en una olla que los cubra Y le vas a agregar una cucharadita de sal, cebolla cambray, cebolla cabezona, una ramita de cilantro Para que aromatice y le de un rico sabor Una vez que está cocido los vas a escurrir y listo Agregamos los vegetales, si los tuyos son congelados en este momento los puedes agregar Y se terminan de cocer lo que les falta con la salsa Vamos a incorporar nuestra salsa, si ustedes la sienten muy espesa le pueden agregar un poco más de agua Súper importante, a mi me gusta que cuando esta preparación suelte el hervor Agregarle las especies típicas de esta receta Que son el comino, el tomillo, el orégano y de hojitas laurel Si alguno de estos ingredientes no te agrada se los puedes suprimir Acuérdate que todo ya estaba previamente cocido Simplemente es que incorporarlo para que aromatice Una vez que ya está listo nuestro plato lo pueden servir de la siguiente manera En tortillas, lo pueden servir también en tostadas con crema y con queso O si ustedes gustan lo pueden servir con arroz Es un plato delicioso, a los niños les gusta mucho Acuérdense si les los quieren con un poquito de chile Se lo pueden agregar a la salsa y listo